Bienvenidos a Cosas y lo que surja, estamos ahora mismo en Twitch, estamos comentando vídeos y vamos a comentar que Facebook se ha vuelto loco. Los 56 géneros para perfiles de Facebook en inglés. O sea, por lo visto, si está el Facebook en inglés, puedes elegir 59 géneros. Capitalismo, ahorro y trabajo duro. No hay otra cosa. Adivina, currando es que no hay más. Pero todo bien pues mi blancucho es tremear. ¿Y tú? ¿Declaraste L Guerra a algún vecino que te atacan sin piedad? Sí, están aquí los CDRs liándola, pegando tiros. Madre mía, vaya con Barcelona. Pues bueno, acerca de los géneros. Primero que nada, cabe aclarar que en Facebook en inglés el género no se aplica como su equivalente en español, sexo, sexo, tal, es igual a estar en inglés. Se aplica la identidad, bueno, se aplica para identificar si se trata biológicamente un hombre o una mujer, Facebook en español te va precisamente a las dos opciones únicamente. Gender en Facebook en inglés se refiere más que nada a la identidad de género. Esto es la forma en que la persona se identifica a sí misma en su rol en la sociedad. Su rol en la sociedad, pues mi rol en la sociedad es ser youtuber, ser un troll. Toca cojones, o sea, mi género que es troll. Pues yo qué sé. Pues eso, madre mía. Para saber más, sociología o cien, madre mía. En este caso se trata de ir más allá de la clasificación binaria hombre-mujer, ya que la identidad de género influye en factores como la comunidad, el país donde vive la persona, incluso puede ser hasta generacional. La forma adecuada de ver esta lista de géneros es como identidades de género, que son independientes del sector. Entonces son personalidades. Ya que no todos implican una orientación necesariamente, no te sé que la lista está en inglés, por donde tener estos términos disponibles en Facebook en español. Nota importante. Esta lista provee meramente información básica para información más precisa. Y psicología de través de cada identidad debes consultar con un medio especializado, ¿sabes? Ahora sí, la lista. A ver los listos de la lista. Esta, madre mía. Esta lista incluye hombre-mujer. ¡Hala! ¡Bone-chan! El tipo más maja. Bueno. Gracias, hombre. Qué gente más maja. Esta lista es de género tonto. Pues sí. Es que fíjate. Aquí. En este artículo también que ponía lo de las 50 de esto. Ah, pero aquí no se ve. Es que aquí. Puto, torta, traba. Y digo, no. O sea, esto no. Debe ser falso. O sea, no. Aquí se viene demasiado arriba. Entonces vamos a leer esto que parece más serio, ¿no? A género. Una persona es o se siente neutral, ni hombre ni mujer. También se conoce en inglés como neutrois. A ver, a género significa ni hombre ni mujer, ni los otros 55 géneros. Es una persona sin personalidad. Andrógino. Es una persona que tiene una combinación de características féminas y masculinas derivando de una ambigüedad en su vestir, su comportamiento, su vida. En español se conoce como andrógino. Está andrógine y andróginus. Básicamente es lo mismo que andrógino. A ver, no puede ser lo mismo si es una cosa diferente. Entonces, pues ¿qué diferencia hay? Ya me están liando. Ya estoy confuso en el tercer punto. B-gender. Es una persona que intercambia el comportamiento de hombre y mujer en función del contexto en específico. O sea, ramba. B-gender. Ah, no. Cis female. Es una mujer que se identifica a mujer y nació con... Mujer. O sea, una tía. Cis male, pues es un tío. Cis man. ¿Qué? ¿Cis man es lo mismo que cis male? ¿Pero entonces por qué pone una cosa diferente? Cis woman es lo mismo que cis femel. No puede ser lo mismo. Cis es la vibración de cisgender. Que básicamente es una persona que se comporta y identifica como corresponde. Pues lo de antes. Cisgender femel. Lo mismo que cis femel. Cisgender male. Lo mismo que cis male. Cisgender man. Es lo mismo que cis men. Cisgender woman. Es lo mismo que cis... ¡Que todo lo mismo! Y aquí está cis. Está cisgender. Vese cis. Pero que son lo mismo todos. ¿Qué son lo mismo? Me pone muy nervioso esto. No lo paso bien. No lo paso bien. Female to male. Es una persona que nace biológicamente como mujer. Pero se identifica y vive como hombre. Bueno. Un hombre trans, ¿no? FTM. Es lo mismo que female to male. Que pues lo mismo. Entonces, ¿por qué es una cosa diferente? Gender fluid. Es una persona que se identifica completamente como hombre. Ni como mujer. Sino que fluctúa en base del contexto. O al humor que tenga en ese momento. Madre mía. Uy. Gender non conforming. Es una persona que no se apega a las normas establecidas. De cómo deben comportarse o vestir las personas de esto. De su género. Por ejemplo. Un hombre que le gusta cocinar. Planchar otras... O sea, si te gusta cocinar. O sea, yo que tengo un canal de cocina. Soy gender non conforming. Pues soy gender non conforming. Me ha tocado. Yo pensaba que era un tío. Y ahora soy un gender non conforming. Qué largo, ¿no? Gender non conforming. Lo quiero en mi DNA. Gender non conforming. Gender questioning. Es una persona que está teniendo dudas. Sobre su identidad. Y pudiera estar considerando experimentar aspectos de otro género. Debo ser yo también. Porque tengo muchas dudas yo con esto. No entiendo nada. Soy un gender non conforming. Soy un gender questioning. Si me planteo si soy un gender non conforming o no. Entonces automáticamente eso me haría gender questioning. Por lo tanto, no sería un gender non conforming. Joder. Madre mía. Madre mía. Esto me va a petar. Me va a petar algo. Me va a romper algo. Me voy a hacer una guince en el hipotálamo mínimo. Uff. Gender variant. Vea si es gender non conforming. O sea, si dudo entre... Uff. Si yo dudo entre gender non conforming y gender variant, que es exactamente lo mismo. Pues en el fondo es un gender non questioning. Gender queer. Es básicamente lo mismo que es gender fluid. Pero es un término usado por generaciones más jóvenes. Haciendo alusión a la palabra queer. A una vez usada para... Espérate, wey. Capitalismo horror. Y si me gusta estar vada de aprovechar palitas. Un gender total. Esto es como los Pokémon. Tenemos que elegir varios o como va la cosa. Escoge tu género inicial. O sea, es como elegir el Pokémon inicial. Pues aquí eliges el género inicial. Gender variant. Vea si es gender non conforming. Gender queer. Ah, vale. Intersex. Es una persona que tiene... Es una persona que tiene una condición en la cual sus órganos sexuales, el genotipo de sus cromos o a sus gónadas, no corresponden al cuadro esperado por identidad, claramente. Esto sí que lo entiendo. Esto sí que lo entiendo. En algún momento se usó el término hermafrodita, pero actualmente se conoce como intersex. Esto sí. Esto sí que puedo entenderlo, ¿vale? Esto sí que puedo considerar que puede ser una identificación de tal. Esto vale. O sea, si tienes cromosomas XXI, pues no eres XXI ni XX. Entonces, vale. Esto me parece bien. Male to female. Pues es eso. Una persona que nació biológicamente como hombre, pero se identifica y vive como mujer. MTF es lo mismo que male to female. Lo mismo. Neider. Ninguno de los otros listado por aquí. Neider. O sea, entonces ya eres uno. No, no puedes... A ver, vamos a ver. Vamos a ver. Hombre, me se evita... Mira, Freiburger, la inexistente. Fíjate. Eh, no. No, no. Aquí estamos entrando en una paradoja. O sea, no puede ser que uno... O sea, esto es la paradoja de... ¿Cómo se llamaba? La paradoja de conjuntos esta tan famosa de... Podría un conjunto identificar todos los conjuntos que no... Lo del cuadro. Cuadros que se pertenecen a sí mismos. Eh... Lo del... Lo del barbero que... En un pueblo, un barbero. El barbero corta... Le afeita el pelo a todo el mundo. Hombre, onesan ahí, compitiendo con... Con MCDita. Eh... No me acuerdo. El barbero que afeita la barba a todos los que no se pueden afeitar la barba a sí mismos. ¿Se afeitaría la barba a sí mismo? Pues... 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 Ay, Dios mío. No puedes decir que es ninguno... Ah, vale, dice ninguno de los otros listados aquí. Vale, ninguno de los otros listados aquí. Ah, bueno. Pues un... Ah... Neutrois. Vease a gender. Non-binary. Vease gender non-conforming. Dios mío, más complicado. Non-binary es gender non-conforming. Pero puede ser non-binary, pero es gender de algo concreto. O sea, other. Other. Otro listado aquí. Y sin querer especificar. Es lo mismo que neider. Neider y other es lo mismo. Pangender. Capitalismo, ahorro y trabajo duro. No hay otra cosa. Barber gender. Barber gender. Ay, ¿por qué? ¿Por qué a mí? Pangender es una persona que no quiere ser identificada a ningún hombre ni a ninguna mujer. Es muy similar a gender fluid o a gender queer. ¿Por qué diferencia hay? Pangender es todos los géneros. Tanto hombre como mujer, como todo. Transfemale. Vease male to female. Transmale. Vease male to female. Ay, Dios mío. ¿Por qué a mí? Trans. Trans, bueno, eso. Transfemale. Transmale. Transmada. Transfemine. Es una persona que nació ideológicamente como hombre. Identifica como femenina y a la vez no se identifica completamente como mujer. Transgender. Transfemale. Vease trans. Vease trans. Vease trans. Tiki trans. Tiki trans. Tiki trans. Transgender. Es una persona que para... Una persona para quien forma con la que se identifica a sí misma, la corresponde a como la identifican los demás. A mí me hace vida gracia... 67 suscripciones regaladas lleva ya, madre mía. Transmasculine. Es una persona que nació ideológicamente como mujer, que se identifica como masculina y habiendo identificado completamente como hombre. Transsexual femenina. Es una persona que nació hombre. Y que se ha hecho cambios para vivir como mujer. Vease trans. Tiki trans. Tiki trans. Oh. Yo soy emigender ulterior cis. Dios mío. Trans. Es una... Tu spirit. Eso me hace mucha gracia. Este término proviene de la cultura indígena americana, que se usa para describir una persona que tiene en su cuerpo al mismo tiempo el espíritu de una mujer y el espíritu de un hombre. Me encanta. Me encanta esto. Tiene toda la lógica del mundo. Tiene otros espíritus. Ay. Nos vemos. No puedo más. ¿Por qué hacen esto? Es que de verdad alguien se toma esto en serio. Alguien puede... Es que... Quitando un adolescente de 14 años, ¿alguien podría tomarse esto en serio? Nos vemos. Nos vemos. Nos vemos.